Donde hay juventud Es seguro, cierto, que yo me divierto Donde hay juventud Se describen cosas todas muy hermosas Sé que nada les hace dudar Van seguros Porque con decisión y voluntad Siempre joven serás Cree en lo que cuenta Y en lo que se inventa Esta alegre juventud En sus opiniones Y en sus convicciones Esta alegre juventud Abrirán caminos Tendrán sus destinos Esta alegre juventud Mírate en su espejo No te quedes viejo Vive con la juventud Nunca cambies Nacen ocasiones Nacen ocasiones Crecen las pasiones Donde hay juventud Nacen ilusiones Crecen confusiones Que nada les hace dudar Que nada les hace dudar Van seguros En sus opiniones En sus opiniones Y en sus convicciones Esta alegre juventudes Esta alegre juventud Mírate en su espejo No te quedes viejo 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 Gracias.